para crear una tarea en línea me voy para la plataforma y activo la edición en el módulo actividades escojo tareas texto en línea me dispongo entonces a editar pongo un nombre a la actividad abro el editor para editar el enunciado de la actividad estoy usando aquí herramientas del editor cierro el editor guardo los cambios y estoy en la tarea para subir mi tarea doy clic aquí en el botón que dice editar mi envío y procedo a realizar la tarea esto es lo que debe hacer el estudiante el estudiante tiene aquí también herramientas de edición para dar una buena presentación guardo cambios y está lista la tarea